¡Suscríbete! En dos etapas. Entonces, primera etapa. Pero mira, no te me hagas otra etapa. Espera. Aquí. Muy bien. El lanzador, a su puesto. Ya sabes como es. No hay problema. Quitamos los sellos. Segunda etapa. Sonia. 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 Aprovechamos que no tenemos. ¿Tenemos viento? Verificación. Bueno, Silvia, la última idea. ¡Siempre! ¡Un, dos, uno, cero!